Como roe un león pa' ver Este sábado a las 9 en ¿Quién te ve? Vainas que dan rabia No se preocupe, estoy feliz Una clase de locos Vamos a ir comenzando dejando las cosas claras en este salón Aquí hay que mandar, soy yo Honorio, esto y mucho más que este sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? ¿Qué te pasa, Fren? ¿Cómo me vas a contar el final? ¡Gracias!